Yo le guste porque soy un gangsta de Cali Y le compre el en serio a Manny RT Visual en El arco está en el baile de Manizale Vamos a llegar a la baile Vamos al baile de la baile Alba, el barco está cerrando El barco está en la roca El barco está en la roca El barco está en el barco El barco está en el barco ¡Bien! Un español, un español también. Un español, un español también. Un español, un español. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Vas a venir con el puto de león? ¿En Leo? ¿En la puta mierda? En la puta mierda. ¿Yo quiero mucho? ¿Sabes? ¿Sabes qué? ¡Pierre! ¡Pierre! ¡Ch Soc! ¿Sabes? Exacto, modalidad. ¿Cuándo no etmek? No! ¿Estamos inteligentes músicos entonces? Aquí está el sábado. Ahí fuera 5 grados y Aleast. americanos que pueden ver aquí con otras sábado. No tenemos Forward No backup. Gracias por suazy二 Чyente. ¿Todavía no? En challenge el Jackyps a la escritura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!